Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Aquí vamos llegando a casita, ustedes un poquito cansados, pero ya estamos de regreso. Más adelante les vamos a contar dónde andábamos. La verdad es que me siento cansado porque hoy estuve haciendo ventas también en la iglesia, como con el comité, pues todos los martes hacemos ventas. Ya anduve todo el día casi en moto entregando pedidos, entregando comida, pues gracias a Dios se vende bastante. Y pues no me había dado cuenta, pues antes de irme yo publiqué el video que ustedes pues creo que ya vieron. Yo lo publiqué temprano y me fui, ¿verdad? Yo no había visto nada, hasta ahorita que vine pues ya agarré mi celular y me puse a ver un poquito, pues a darles corazones y todo eso, ¿verdad? Y vamos a aclarar un poquito esto, pues de lo que ustedes creo que no entendieron muy bien, como que no lo entendieron o pues no vieron tal vez el video completo. Porque todo empieza pues que yo me puse a grabar donde estaban haciendo el ultrasonido. Pues resulta que yo puse que ya no será un solo bebé, sino que serán dos bebés. Porque también como les expliqué de último en el video, pues por eso les digo que tal vez no lo miran completo, no que solo en el inicio. Ya de último del video que yo subí, dije que eran dos bebés, porque estaba el de canche y también el de mi prima. Bueno, no es como prima mía, sino que es como mi sobrina, pues es nieta de tía Odilia, es hija de una hija de tía Odilia. Y pues nosotros también como queremos apoyarla también en lo que es también la revelación de sexo de su bebé. Por eso fue de que nosotros le dijimos que cuando se iba a hacer el ultrasonido, pues yo me iba a ir con ella para que yo también lo supiera. Yo soy el único ahorita, soy el único que sé que va a tener canche y que es lo que va a tener ella también. Ella se llama Gerlin, ella es nieta de tía Odilia, por eso pues van a haber dos bebés nuevos en la familia, pues primero Dios. Y por eso fue que yo puse así, ¿verdad? Y como les digo, nosotros queremos hacerle su revelación a las dos canches, pues ya está también ansiosa por saber qué es. Y pues Gerlin también ya está muy ansiosa por saber qué va a hacer también. Y ya muy pronto, muy pronto, ya ahorita, pues desde ahorita vamos a empezar con los preparativos de lo que es la revelación. Hay veces que me dicen a mí que por qué les vamos a hacer eso. Yo creo que ha sido normal que las parejas, así como Juan Diego y Canche, pues ellos no saben y están como con esa duda de qué es lo que va a hacer. Lo que uno solo dice por medio del tamaño del estómago, por medio del tamaño de la panza, como decimos, ¿verdad? Uno pues adivina, pero no está seguro, ¿verdad? Sino que simplemente pues ya con el ultrasonido ya se sabe qué es lo que va a hacer. Y por acá tenemos a mi mamá también, que como les digo, que acabamos de venir, de dejar pues a una amiga de nosotros, suscriptora, pues que nos tiene mucho aprecio. Y en la tarde pues casi no se hizo nada, por eso es que ahorita está juntando todo mi mamá, sinceramente, pues. Porque a veces por una mínima cosita, pues hay malos comentarios, uno lo aclara de una vez, ¿verdad? Y así es como les decía, esa vez también me acompañó mi mamá, se fue a Urbín y estábamos con Jerling allá, haciéndole el ultrasonido. Y por eso es que ahorita ya, ya, yo sí sé, sinceramente, yo sé. Solo yo cargo eso en mi, sí, yo solo sé qué es lo que cargo en mi pensamiento. Sí, porque ahí han estado pues con la curiosidad, queriéndole sacar a Kelvin, la primera Sandra, le ha querido sacar a Kelvin, que es, o así, con escuela, le ha querido sacar, Ah, pero Kelvin no, no, no se ha dejado, dijo de, que va a bucear, pues, a modo de sacar a Kelvin. Sí, pero porque nosotros, pues, lo que queremos tener esa emoción, ¿verdad? Y al menos también ellas de mamás, así como Canche, que ahí está Juan Diego. Ahora, Jerling, pues, ahí va a contar su historia. Ese es otro punto de que, por eso es que nosotros también, pues, queremos apoyarla a ella, porque ese es otro punto que dijo mi mamá, pues, ya vamos a hablar con Jerling y, pues, vamos a grabarle otro video, pues, nos va a contar, nos va a contar, nos va a explicar cómo fue su situación de ella. Cómo fue su situación de ella y, pues, no todo, pues, es felicidad, así como con ella, pues, como les digo, ya más adelante se va a ir contando, pues, nos gusta contar las experiencias y todo, pues, por eso fue que nosotros la queremos apoyar, tanto hacerle su revelación, su baby shower, que es más, más adelante todavía. Aunque así como ella, es un mes más, 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 más antes, ¿verdad? Como quince días, dice, o veinte días. O como quince días más de, no es el mes cabal. No es el mes cabal. De canche. De canche, sí. Más o menos como un mes más adelantado, pues, de, de canche. Ajá. Y, pues, primero le va a tocar a ella, a Jerling, después a canche y, pues, esperemos en Dios que todo salga muy bien. Y, pues, nosotros también vamos a apoyarla en esa manera de, de, en lo que podamos, en lo que podamos vamos a apoyarla. Sí, porque, este, a la vez, pues, para ella, ¿verdad? Que va a ser mamá, es una felicidad para ella, es una alegría, pero a la vez es una tristeza, ¿verdad? Para ella y para su familia también, para su mamá de, de ella, ¿verdad? Entonces, ella, pues, ahí les va a contar a ustedes. Sí, no es que se diga una cosa que no pueda hacerlo, sino que sí, sí, simplemente, pues, esos detalles los vamos a reservar por ahorita, pues, ya después se los vamos a ir contando. Entonces, yo creo que más de algunas personas, yo grabé unos videos anteriormente y los publiqué, y nosotros dimos a, a saber, ya casi, bueno, ahorita tiene como unos, mmm, diez meses más o menos. No, menos, en diciembre, en diciembre, ajá, entonces tienen menos, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, casi seis meses. Sí, exacto, porque lo mismo que tiene, ella, también, de, de meses, sí, ustedes, pues, eh, no está que se diga tan, tan, no hay mucho tiempo, pues, que pasó eso. Ajá, no hay mucho tiempo, sino que está fresco todavía. Yo, yo subí unos videos, ajá, yo subí unos videos y, pues, eh, ya después fue cuando ella, pues, se llevó la sorpresa de que iba a ser mamá, pero ahí están los detalles, pues, de que, de que les vamos a contar. Sí. En otro video ya más, más con, como se llama, con más detalles. Disculpen ahorita si los dejamos con la duda, pero yo creo que tal vez las personas si se ponen a analizar, pues, ya más o menos saben de lo que les estamos diciendo. No les queremos contar ahorita, porque queremos que esté ella también. Ajá, y también, pues, para los que no miran cabalos videos, que les, les decimos, ¿verdad?, que miren cabalos videos, para que ahí, pues, ustedes van a ir viendo. Este, este, como, pues, cómo va la situación, ¿verdad?, de, de cada quien, ¿verdad?, de canche, que hay unas que, hay unos que están, este, pues, confundidos, ¿verdad?, de que canche, pues, va a tener dos. Entonces, no, van a haber dos bebés, sí, pero es uno de cada mamá. Ajá, es uno de cada mamá, ustedes, para explicarle y llegar en contexto, es uno de cada mamá. Ajá, entonces, este, por eso es de que... Yo creo que yo así lo puse, por eso dije que era sorpresa, porque ya no es solo uno, sino que dos bebés. Son dos bebés. Y, pues, la familia está creciendo y, pues, lo que pasa que, como digo, de que a veces, solo se, tal vez, inician el video, pero no lo miran completo. Y, pues, ya al final del video, nosotros explicamos todito, como, y, pues, no es cancha la que está ahí. Ajá. Así es que, entonces, sí, ustedes, las dos van a ser mamás, las dos son parte de nuestra familia. De nuestra familia. Y, pues, qué bendición para nosotros, dos nuevos integrantes más a la familia, pues. Son las únicas de toda, toda nuestra familia ahorita de que, de que van a ser mamás ahorita. Van a ser mamás, están esperando. Ajá, porque ahorita, de verdad, ya no hay ni una otra, ¿verdad? No, ahorita no. No, que son las únicas dos de nuestra familia. Sí, las únicas dos. De toda la familia, pues. Que Dios, pues, nos ha mandado esta gran bendición, ¿verdad? Porque es una gran bendición, los niños son bendición de Dios, ¿verdad? Y, entonces, pues, estamos muy contentos de que ya van a haber otros dos miembros ya de la familia también, ¿verdad? Y, como dice Kelvin, ya la familia va creciendo, gracias a Dios. Y esperamos, ¿verdad?, de que, de que todo vaya bien. Sí, primero Dios, todo va a salir muy bien. Sí, ahí también, ahí a todos, ¿verdad?, invitándolos, invitándolos, también, ¿verdad?, para cuando sea, este, la revelación, aunque sea ahí virtualmente, ahí ustedes lo van a ver por medio de los videos. Así es, ustedes, pues, entonces, eso era lo que les queríamos contar ahorita, pues, aclararles eso. Y, pues, todo lo que viene, ya, pues, gracias a Dios, todo va a estar muy bien. Y, pues, todo va a salir bien. Ahorita, como les digo, me voy a preparar a hacer los recuerditos, hacer algunas cositas para la revelación. Porque no se va a hacer que se diga una fiesta grande, como les dije, sino que solo entre la familia. Y, pues, vamos a estar compartiendo todos, pues, entre familia para que ya cuando sea el baby, el baby shower, pues, ahí sí. Ahí sí ya lo vamos a hacer un poquitito más, porque ahí sí ya le va a tocar a cada quien. Yo le voy a ayudar a Gerling y Juan Diego, pues, ya le toca con cancha. En cambio, ahorita, como es entre los dos, entre los dos nos vamos a ayudar. Y, pues, entonces, esto era lo que les queríamos contar, mis amigos. Pues, gracias ahí por estar al pendiente y bendiciones para cada uno de ustedes. Esperen los próximos videos que van a estar muy bonitos. Así es que nos vemos en otro próximo. Adiós.